Muy buenos días amigos, bienvenidos a Living. Soy Iris de Arco y durante la próxima media hora los acompañaré para presentarles los últimos acontecimientos de la actualidad social y empresarial de nuestro país. Living En esta edición viajamos hasta Israel, capital religiosa del mundo. Armodio Barrios comparte la clave de su éxito. Conoceremos un poco más de Jessica Martínez Durán, una mujer del siglo XXI. Todo esto y más en nuestra edición especial de Living. Hoy también nos acompaña Tony Lindo con muchísimo más. Adelante. Gracias Iris. Yo por mi parte le estaré presentando un resumen de lo que fue la primera Feria de Arte Contemporáneo de Panamá. Además de un reportaje con Carolina Herrera. ¿Cómo antesala su próxima visita a este país? Todo esto y mucho más hoy en Living. En el marco de un elegante cóctel, Satya Boutique presentó su colección Otoño-Invierno 2010 de la reconocida diseñadora argentina Mónica Sokolovsky. Satya nació para el mercado argentino en la década de los 80s y llegó a Panamá en el año 2006, posicionándose rápidamente debido a la elegancia y distinción de sus diseños. Bueno, como siempre, las colecciones de Satya se caracterizan por las piezas únicas en su creación. Cada pieza es una obra de arte. Para este Otoño-Invierno 2010, la silueta que la diseñadora propone es de estilo moderno y recorre desde el romanticismo barroco agiornado hasta los mini vestidos de los 70s y 80s. Se utilizaron terciopelos, chifones, jacars, seda y organzas con estampados exclusivos. La etiqueta Satya ha obtenido grandes logros internacionales tales como la sepe de Dusseldorf y un showroom propio en el Mou Center de Socolmo, sitio de marcas de alta moda en Europa y el mundo. De un estilo y elegancia natural, Carolina Herrera es una de las diseñadoras de mayor éxito en Estados Unidos y Latinoamérica. Como empresaria ha podido construir poco a poco una firma sólida que ha exportado a todo el mundo. Conozcamos un poco más de esta exitosa empresaria. Carolina Herrera nació en Venezuela, en el seno de una familia acomodada, dentro de la que desarrolló su amor y pasión por la alta costura. En 1980 presentó su primera colección de moda, en el año 86, sus primeras creaciones para novia y en el 88 sale a la calle su primer perfume. Una carrera meteórica con la que se ha ganado el respeto del mundo de la moda. Desde su primera colección ha contado con la aprobación y admiración del público norteamericano. Aunque el espaldarazo definitivo lo tuvo con la creación del traje de novia de Carolina Kennedy, la hija mayor de John Fitzgerald Kennedy. En 1991 fue galardonada por la Asociación Norteamericana de Diseñadores Hispanos, con el premio a una década de creación artística. Seis años después, la infanta Doña Pilar le entregó la medalla de oro del Spanish Institute de Nueva York. Esta mujer que impregna cada uno de sus modelos con su elegancia y su gran estilo, visitó nuestro país y presentó su colección Carolina Herrera Nueva York, colección Primavera 2010. Y CH Carolina Herrera, en beneficio de obras sociales que ejecuta el despacho de la primera dama, Marta de Martinelli. Living. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más de Living. Ahora para presentarles un resumen de lo que fue la primera Feria de Arte Contemporáneo en Panamá, Art Panama. En días pasados, se llevó a cabo la primera Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Panamá, Art Panama. Esta iniciativa de Rentability Investment International tuvo como finalidad crear una red dinámica de artistas, coleccionistas, galerías de arte y de todo aquel que se sienta apasionado por el mundo de la cultura. Art Panama nace como aporte social que hace la compañía Rey Internacional al país de Panamá. Su aporte social lo hace a través del arte. Por eso, al estar en Panamá, se crea Art Panama 2010, la primera Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Panamá, a través de más de 14 galerías y más de 60 artistas nacionales e internacionales. Creemos que todos debemos hacer un Panamá más grande y un Panamá que diga sí al arte y a la cultura. Algunos de los expositores que estuvieron presentes en Art Panama 2010 fueron Coqui Calderón, Arte Consul, Marión Gallery, El Desván, Cruz Ties, Quique Calvo, Alegro, Apriori y Diablo Rosso, solo por mencionar algunos. Esta exposición que tengo, esta pequeña exposición que tengo aquí, es de mi última obra, que es sobre los manglares. Para mí, los manglares son la cuna de la vida. Ese es el tema de todas estas obras. Las figuras representan la vida y los manglares que las envuelven. Hoy en día nos están destruyendo los manglares y nos están destruyendo, nos estamos mutilando nosotros mismos. Y ese es el tema de mi trabajo. Diga amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado para actualizarles de los últimos acontecimientos del mundo empresarial y social de nuestro país. Solo al estilo living. Hasta pronto.